La la verga Parece esta todo bien pinche oscuro Ya la verga A ver vamos a dejar todo este smart Que pongo aca A ver a ver Ok ahi hay algo Coño Cartuchos A ver a ver Pinche la mamada es que no me La esta mamada es que no sale nadie No no vi no vi no vi no vi ni un zombie ni nada Son casi 200 zombies ya la verga que pedo No alcanzo a ver a nada eh No alcanzo a ver ni madres No puedo quitar nada we Es bueno que no me quita la comida La hambre que diga No hay nada 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 Vamos para esa luz Que pedo que pedo que pedo Oh me vi un zombie me vi un zombie No hay nada Hijo de su puta madre wey Su puta mierda me vi un zombie de bien lejos Que pedo con esa mamada No hay nada Cuantas balas tengo wey Y ya se me va a acabar Ok Ok Oh que bueno que bueno me da cubo A ver poder utilizar estos Verga 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 Oh si los puedo poner Ah Ah nos gaste Ok si puedo ponerlos Ah entonces yo creo que voy a explotar este Para tener Esos materiales Ah no me escucho nadie por ahi Escucha un puto por aca eh Va a estar arriba el culero A la verga a la verga a la verga Puta madre wey Uh no tengo flechas La verga wey Vamos a la verga de aqui wey no mames Corre coto puta mierda wey No hubiera salido en la puta noche wey te lo juro No hubiera salido en la puta noche wey te lo juro No hubiera salido en la puta noche wey te lo juro Corre 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 Uh ya lo puedo correr wey Tiene hambre este pendejo wey Ya esta ya con eso no Oh ya puedo coger ok No se que es que es Así empiezas con esto Miren Si puedo craftear wey O que necesito madera lo importante La puta madera Estas son las orillas del mapa Ya no puedo ir para otro lado Yo creo que ustedes no ven ni pitos aqui Ah pero Yo Es que no es mi pedo Yo no es mi culpa que este pasando esto coño Vamos a ver si podemos entrar aca Su puta madre wey Mejor en la mañana vuelvo Mañana voy a volver eh Aguanten